El arquitecto mexicano Reinaldo Pérez Rayón, quien destacó por sus aportes en la infraestructura educativa, falleció este martes a los 100 años, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, a través de su cuenta de Twitter, arroba bellasartesimba, envió condolencias a su familia y destacó el legado fundamental a la arquitectura mexicana y por el cual, en 2014, recibió la medalla Bellas Artes. En las celebridades fallece la vedeta argentina Telma Tiso a los 75 años con motivo del centenario de su nacimiento. El 4 de diciembre de 1918, la Secretaría de Cultura organizó una conferencia magistral en la que se abordó la obra y vida del profesional, sus aportes, habilidades, conceptos y procesos constructivos inmersos en la producción de la arquitectura moderna. Pérez Rayón realizó sus estudios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y fue discípulo de Juan O'Gorman, Juan Legarreta, Enrique Yáñez y Hannes Meyer. De 1950 a 1956, impartió clases de teoría del urbanismo, teoría general de la arquitectura y taller de composición arquitectónica, en 1957, por iniciativa del director Alejo Peralta. Se construyó nueva infraestructura en el campus del IPN, entre las obras que estuvieron a su cargo destacan los 4 edificios de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la Unidad Profesional de Zacatenco. En 1960 realizó el proyecto del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de Instituto Politécnico Nacional, CIMBESTAP, y un año después, el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial en Avenida Granjas y en 1962 el planetario Luis Enrique Herro Pérez Rayón es considerado una de las figuras más prominentes en el ámbito de la arquitectura mexicana y referente de la corriente funcionalista. ¡Suscríbete al canal!